Ya estamos de regreso. Virginia Magaña Fonseca, expresidenta del Consejo del Instituto de la Mujer aquí en León y ahora candidata ciudadana por la coalición que conforman los partidos Revolución Institucional, Verde y Nueva Alianza en el Distrito 5, Virginia, si no me equivoco. Así es, Arnoldo. Me hago bolas luego entre los federales y los locales. Entonces, candidata a diputada al Congreso del Estado. Así es, candidata a diputada local. Gracias, muchas gracias, Arnoldo, por la invitación. Primera incursión en política. ¿Cuál es tu impresión? En una elección donde además sentimos que en general hay un sentimiento de los ciudadanos de mayor exigencia o de mayor incredulidad o de mayor distancia de lo que significa ser un político. Así es. Pues sí, es la primera vez que estoy en una contienda electoral e incursionando en la política y voy con una mirada muy ciudadana. Soy candidata ciudadana. Me hace la invitación el Partido Verde a participar. Sin embargo, no milito en ninguno de los tres partidos de la coalición. Y pues bueno, sí, efectivamente el contexto que se tiene de la ciudadanía es de mucho desencanto, lo diría yo, mucho desencanto respecto a la actividad política. Lo que la gente percibe de su político es de gente que solamente ve para su beneficio, que no ven por la gente. Y bueno, yo creo que precisamente esta invitación que a mí me hacen, y lo digo abiertamente, tiene que ver precisamente con eso de tener candidatos y candidatas pues con una mirada mucho más cercana a la gente. A mí me viene respaldando, Arnoldo y la audiencia, pues 15 años de trabajar directamente con la gente. Ese es el respaldo que yo traigo. ¿Tú eres psicóloga? Soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en psicología clínica y con una maestría en educación. ¿Y tu trato con la gente es directamente en tu consultorio o lo ha sido o tienes trabajo social? Tengo una trayectoria ahí de todo. La vida creo que me ha tratado muy bien en el sentido que me ha permitido tener diferentes contextos. Y me ha ido llevando, me ha ido como una cosa me fue llevando a la otra. Y los primeros siete años y medio, casi ocho años de mi vida profesional, la dediqué exclusivamente a la atención a mujeres en situación de violencia. Entonces, bueno, como sabrás, en esos siete años... Antes de que el tema incluso subiera al nivel de exposición que tiene actualmente... Yo comencé, Arnoldo, con este tema en el 2000. Yo comencé a trabajar exactamente en el 2000. Cuando lo conocían solo los especialistas, Virgen. Sí, exactamente. Yo comencé, egresada de la universidad, como psicóloga clínica. Mi primer empleo como psicóloga fue en un DIF de San Francisco del Rincón. Y trabajé en los cenabis. En aquel entonces les llamaban los cenabis, que eran los centros de atención a la violencia intrafamiliar. Y ahí trabajé. Y de ahí trabajé en Casa de Apoyo. Fundé una asociación civil con otras personas de derechos humanos. Y después, ahí dio un giro mi vida y me fui al tema... Me fui a la universidad. Trabajé en la UNIVA. Trabajé en la Universidad de la Salle. Pero siempre he estado activa con el tema de género. Siempre he estado activa en consejos. Luego se me hizo la invitación como presidenta del consejo al instituto. Y pues ahí he estado. En ese ámbito educativo. Y el género y psicología. Esa ha sido como mi parte. Pero siempre he estado activa. Creo que la postura de luchar por los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, pues por sí sola es una postura política. Creo que la gente a veces creo que se puede decir que a lo mejor Virginia nunca ha estado en la política y no sabe de política. Creo que no he estado en el ámbito político partidista. Es cierto. No lo he estado. No tengo esa formación. Y creo que el electorado lo está apreciando mucho, incluso. Pero sí he tenido una postura política. He tenido una posición política. Eso me llama la atención y creo que orienta a alguna parte de la entrevista por aquí. Porque justo participas cuando se da el primer ejercicio práctico de las cuotas de equidad. Sobre todo en el poder legislativo. Así es. Que se han prestado, y veíamos una queja, incluso de una consejera del INE, para que los partidos políticos sigan jugando con ellas. Primero fueron las Juanitas. Así es. Y ahora es, bueno, hay que mandar mujeres y mandan a sus esposas o a sus hermanas o a sus hijas, ¿no? En pocos casos como el tuyo, que se respeten trayectorias. Sí. ¿Esto cómo lo ves? Yo creo que es parte de la lucha. Yo creo que, mira, yo creo que la ley por lo menos pone en estructura, o sea, en estructura, pone ahí, permite, yo diría. Tengo un piso para poder comenzar. No comenzamos porque ya teníamos el tema de las cuotas, ahora tenemos la paridad. Y creo que esa plataforma nos va a permitir a las mujeres acceder a este tipo de puestos o a este tipo de oportunidades, mejor dicho. Creo que efectivamente el caso de las Juanitas o los casos de que si la hermana, la esposa, pues sigue siendo la prueba, Arnoldo, que hay que seguir luchando. Por los derechos de las mujeres. Y hay que seguir fortaleciendo a las mujeres y hay que seguirlas empoderando. Porque si tuviéramos un contexto de mujeres muy empoderadas, ellas no permitirían ser Juanitas. ¿No? Entonces, eso para mí corrobora que mujeres, muchas mujeres que también están muy empoderadas en la política, en la empresa, en lugares de toma de decisión. Y yo podría decir que, bueno, soy una mujer que he ido creciendo y que estoy aquí ahora, pues no soy una Juanita, no soy la esposa de, no soy la sobrina de. Yo no tengo ni un familiar político. Y creo que precisamente, insisto, lo repito, esto corrobora que tenemos que seguir trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y fortaleciendo a las mujeres. Ahora que ya te integraste a una campaña política a través de esta coalición, ¿cómo estás viendo el tema del diálogo directo con el electorado? O sea, la cuestión de qué tanto responde la gente a lo que tú le planteas y qué tanto operan lo que ya empezó a aparecer. O sea, el dinero en las campañas, la propaganda política, hay quien tiene más, hay quien no tiene. Y ahora incluso, pues es una presunción, pero con muchas posibilidades de ser real. Por lo menos hay pruebas importantes de uso de programas gubernamentales para también inducir el voto, ¿no? Sí, yo creo que es una práctica. O sea, sería muy deshonesto de mi parte decir que estas prácticas no se hacen porque la gente te lo dice en la calle. Yo, fuera del partido político, que no milito en ninguno de ellos y que no tengo historia de militar en ninguno de ellos, como ciudadanos, decir que eso no pasa, eso lo hablo como ciudadana, sería mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Como ciudadanos. Entrar al juego, ¿no? Sí, sería entrar al juego. Yo te podría decir que yo, como candidata, desconozco, por lo menos por mi candidatura y por el partido que ahorita yo estoy representando, que es el Verde Ecologista, desconozco que estemos repartiendo cosas para obtener un voto. Sin embargo, yo creo que también es un tema mucho más de fondo que simplemente el partido político reparta estas dádivas a la ciudadanía, y es un insulto desde mi punto de vista, porque también la ciudadanía está muy carente de información y muy carente de muchos conocimientos, y está muy carente también de muchas otras cosas. que es capaz de vender... ¿Un mil pesos para un voto? No, 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 mil pesos es mucho. Hay gente que da su voto por una despensa. ¿Una despensa cuánto te cuesta? Digo, no tengo idea, pero una despensa, si proponemos los productos básicos, no debe de pasar de 200 pesos, ¿no? Digo, también soy ama de casa y sé lo que cuesta un litro de aceite, ¿no? Y un kilo de arroz. Entonces, en ese sentido creo que se me ha criticado un poco el tema de que yo hablo mucho de las mujeres. En tu campaña. En mi campaña. Yo quiero, aprovecho el medio, que a mí no me... Digo, está bien que se me critique, bueno, uno se expone públicamente y se vuelve materia para la crítica. Pero yo digo, si tenemos un 51% de mujeres y muchas de ellas están en condiciones de pobreza, ¿no? Y las mujeres no solamente tienen el tema de la pobreza, también es un tema de discriminación con la falta de oportunidades y las diferencias de trato, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad muy grande. Yo creo que precisamente para ir cambiando todo este contexto político, las que salen a votar son muchas mujeres. Por eso los políticos en discurso se agarran del tema de mujeres y dicen, vamos a apoyar a las mujeres, ¿no? Y ahí se queda. Por eso yo creo que tiene que haber gente que represente realmente a estas mujeres, las logre... O sea, haya programas desde los recursos públicos, haya programas que pueda fortalecerlas. Y yo creo que fortaleciendo desde lo educativo, fortaleciendo a las mujeres, creando mejores contextos, pues poco a poco también este asunto de los partidos de comprar un voto se va a ir acabando. O sea, para mí es un círculo vicioso, ¿no? La pobreza, el electorado, o sea, la elección cada tres años comprando. Y la verdad es que se convierte para muchos de los candidatos, se vuelven tan hambrientos de votos, que hacen lo que sea, de verdad. Yo lo que digo es que yo salgo como candidata a las calles, o sea, me refiero, voy y me preguntabas, la gente qué dice, ¿no? ¿Cómo te responde? Hay de todo, hay de todo. Y la gente, yo lo que me ha sorprendido es que la gente quiere ser escuchada. Más que escuchar rollos y propuestas. Eso suena muy bien. Y bueno, tú eres experta en escuchar. Sí, es muy curioso porque entonces la gente, mira, lo voy a decir abiertamente, mi equipo de campaña de repente me regaña. Y me dice, Virginia, faltan muchas casas, ¿no? Entonces yo he estado caminando mucho, sentándome en las cocheras, en las banquetas con la gente. La gente quiere ser escuchada. Y no quiere un político que hable discursos preciosos, que tenga no sé cuántos ejes a atacar, ¿no? La economía, la cultura, el transporte. La gente quiere... Que la gente no ve traducida nunca en su vida cotidiana. No, no ve traducida, ¿no? Y la gente me ha recibido muy bien, me siento y le digo, ¿sabe qué, señora? Tiene toda la razón para estar desilusionada de no ir a votar. O sea, yo les respondo así, Arnoldo. O sea, tiene toda la razón. Yo soy una ciudadana como usted y yo también estoy cansada. Y es parte por lo que yo estoy aquí como candidata. Yo sé que una persona difícilmente podrá cambiar todo un contexto y un sistema como el que tenemos tan complejo, ¿no? Pero yo creo, Arnoldo, que los ciudadanos también tenemos que comenzar a participar en la política. Y no hablo de los ciudadanos, de los grandes empresarios que hemos venido teniendo en la historia de la ciudad. No de ese tipo de empresarios. Que ya lo hacen, ya participan. No, no, tienen años participando. Pues no, pero me refiero, ciudadanos con causas. Tenemos muchos ciudadanos perfectamente capacitados, formados académicamente, con experiencia, activistas. O otros que no tienen formación académica, pero tienen un sentido común. Son unos activistas. Impresionante, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que también a los ciudadanos, y también lo digo abiertamente, también nos da temor. O sea, yo estoy tomando un riesgo grandísimo, Arnoldo. Yo traigo una trayectoria muy ciudadana, la gente sabe que soy chambeadora, sabe que tengo convicciones. Y yo al meterme aquí corro el riesgo de que eso se me vaya para abajo, porque voy a ser parte de él, ¿no? Y entonces, yo cuando se me hizo la propuesta, duré días pensándolo, ¿no? Me costó trabajo tomar la decisión, pero dije, bueno, vamos, ¿no? Yo sé que no cambió el sistema. Bueno, es que se esperan cosas, mira, por ejemplo, y esto más que una pregunta es una reflexión. Ojalá ciudadanos como tú también ayuden a cambiar a esos institutos políticos con los que ahora participan, porque sería una doble ganancia, ¿no? Digo, a lo mejor no se puede en una campaña, pero seguir participando. Te quiero preguntar un tema que le he preguntado a todos los candidatos, y creo que es relevante en este momento, la cuestión de la inseguridad. Porque yo creo que ustedes también se están convirtiendo en esa situación de la gente que quiere ser escuchada, en receptores de dramas terribles cotidianos, de familias que han cambiado sus formas de vida, porque la ciudad está viviendo un momento complicado, ¿no? Sí, es real, ¿eh? La ciudad tiene un contexto de inseguridad. Creo que es consecuencia precisamente de la desigualdad social que existe. Si bien venimos de... se ha hablado mucho del tema de los policías que fueron despedidos, y ahora resulta que eso es la única causa, yo creo que no. Puede ser uno de los factores ahora inmediatos que podamos tener, y a lo mejor una reacción que logró ese índice 2, 3 porcentuales que se fue arriba, pero es algo que se ha venido construyendo desde hace años, Arnoldo. O sea, también no nos podemos... si somos poquito conscientes de nuestra realidad, no podemos decir que fue eso. Tenemos muchos años, creo que la desigualdad social es terrible. Yo tengo un distrito que ahorita estoy recorriendo, tengo el distrito que estoy recorriendo que habla de esa desigualdad. Tengo toda la zona de Lama, Las Joyas, Ermita, con una pobreza urbana de verdad que es de preocuparse, y no de preocuparse, es de preocuparse porque la gente está en unas condiciones que no deberían de estar, y que también el Estado ha sido responsable de eso. No se ha hecho cargo de esas cosas responsablemente, sino que han estado con programas muy asistencialistas, muy asistencialistas. Los tres niveles de gobierno. Los tres niveles de gobierno. Y entonces yo por eso, mi campaña no ha sido de grandes propuestas. Yo no traigo este asunto de que les voy a pavimentar, y la gente cuando platico con ellos trato también de tener esa reflexión de, ¿saben qué hace un diputado? Les platico qué hace un diputado, ¿no? Entonces, creo que yo, para mí, la desigualdad social cada vez es más grande, y eso ha provocado esa gran inseguridad. Yo estoy convencida, desde lo que yo sé y la convicción que tengo, que si rompemos esa brecha de la desigualdad social y de género, podríamos avanzar bastante, muchísimo. Mira, las mujeres en estos días que hemos recorrido el distrito, y mi equipo no me dejará mentir, cuando tocas la puerta son mujeres en una depresión colectiva terrible, vas a las 11 de la mañana, están en la casa con cuatro niños, sin oportunidades de trabajar. ¿Dónde dejan a los niños, Arnoldo? ¿Dónde trabajan estas mujeres sin transporte? A una hora del centro, bueno, hora y media al centro de la ciudad de un transporte público que pasa cada 45 minutos. O sea, esas son desigualdades. Y eso es lo que no queremos entender. Ahí radican las desigualdades. No es lo mismo tú que traes tu auto, que tienes para comprarlo, y yo ahorita vengo de una comunidad rural y llegué en 20 minutos en mi auto. Tú sabes, la gente de Lagunillas, de donde vengo, ¿cómo le harían para llegar aquí a tu programa? Ahí está la brecha de desigualdad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a la universidad, tuve un padre, mi padre emigró, mi padre fue emigrante, y yo tuve la oportunidad, gracias a su trabajo, de tener la oportunidad de ir a la universidad y de estar hoy aquí. Pero esa gente a veces, su padre trabaja también todos los días y gana 700 pesos a la semana, Arnoldo. ¿Te compromete con esa gente? Vemos a los políticos que ya tienen tres o cuatro cargos en el Congreso, ya se hicieron ahí habituales. Y bueno, ya nada más van por el voto, pero realmente ya el compromiso no existe tanto, ¿no? Yo creo que sí, yo me siento comprometida y me he sentido comprometida siempre. Y donde me he puesto, voy con ese compromiso. Decía que yo no traigo como las grandes propuestas porque creo que hay un contexto que a veces no te permite lograr eso. A lo mejor hay gente que lo hace de buena voluntad las propuestas, no lo dudo, pero entonces desconocen su contexto y desconocen su país y desconocen su estado y desconocen su ciudad. Entonces yo digo, yo traigo algo, por ejemplo, traigo una propuesta muy clarita que es el tema de impulsar un presupuesto etiquetado para programas en la igualdad de género. Porque entonces a veces se dice que quieren apoyar... Estas mujeres que tú encuentras en su casa un poco deprimidas, perdón que te interrumpa, ¿les mueve algo el discurso de la equidad de género? ¿Saben a qué te refieres cuando le dices esto? Lo que pasa es que aquí estoy hablando, sí. Claro, no sé qué se lo dice en otro lenguaje, pero ¿hay un inicio de empoderamiento cuando hablas con ellos de esto? Mira, este tema lo digo con mucha certeza porque tengo muchos años trabajando con mujeres. Obviamente no vas a hablar que es la equidad y que es la igualdad de género y la perspectiva. Tú no hablas con ellos, con ellas y así. Tú empiezas a hablar con el cotidiano. Cuando tú comienzas a hablar en el cotidiano, oiga señora, ¿y usted cómo le hace? ¿Y quién va por los niños? No, pues no tengo. Entonces, cuando tú empiezas a hablar... ¿Por qué no le ayudo a su vida? Hablar el cotidiano, hablar del cotidiano y les empiezas a hacer preguntitas en donde ellas puedan ir haciendo la reflexión. Saben del tema de la desigualdad. Son conscientes de ello. De verdad, eso te lo... Me quedó un primer paso para superarlo. Eso es buenísimo. Mira, estuve hace dos días con un grupo de mujeres precisamente en Las Joyas. Eran ocho mujeres. Me senté en el parque a platicar con ellas. Tú empiezas a hablar desde el tema de que ellas se hacen cargo de ir por los niños, de esto, del otro. Dicen, ¿qué hace su marido? Y no nada más el marido, el propio contexto. Y empiezas a hablar de las desigualdades y todo. Y muy sutilmente, ni siquiera como tan aguerrido. Y luego también está este imaginario que hay de las feministas que vamos en contra. Por supuesto que no. Las feministas no estamos en contra de los hombres. Al contrario. Queremos que los hombres se integren a la vida doméstica como nosotras nos hemos integrado a la vida laboral. O sea, eso es todo, ¿no? O sea, es precisamente... Mira, la ONU da un dato que a mí me encanta decir. La ONU dice que hay dos razones en su propuesta del empoderamiento de las mujeres en la política, su programa 2014-2017. La ONU dice que hay dos obstáculos por qué las mujeres no llegan a puestos de poder. Y dice, una es la propia actitud que tiene la mujer ante el poder, el miedo que le da tener poder, ¿no? O sea, tener un puesto de poder. Y la otra es las dificultades que tienen para compartir los deberes domésticos. Hice un estudio en toda Latinoamérica. El tema de que se podrían masculinizar... No, no, ahí está. Entonces, yo hoy tengo una relación basada en la igualdad y gracias a eso puedo ser candidata. Tengo una hija y mi hija yo sé que está perfectamente bien cuidada con su padre, con su abuela, con el abuelo, y no me hace ni más ni menos mujer, ¿no? Y mi hija está solidaria y consciente y cuando pueden me alcanzan en un evento. Entonces, sí generan otros contextos la igualdad. Lo que pasa es que también, tanto a hombres y mujeres, de pronto nos da mucho miedo soltar también esos privilegios que tenemos de asumirnos en esos roles tradicionales, ¿no? Bueno, tu propia campaña puede ser motivadora de muchas gentes por el provecho de multiplicar estas conversaciones con la gente que te escucha. Pues, mucho éxito. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Fue muy grato platicar contigo, sobre todo conocer otra perspectiva. Gracias. Y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. El próximo 7 de junio. Virginia Magaña, que dirigió el Instituto de la Mujer, el Consejo del Instituto de la Mujer aquí en León, ahora es candidata por el quinto distrito por una coalición de tres partidos políticos. Usted ya tuvo oportunidad de conocerla un poco más. Es el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. Yo voy a continuar después de la pausa.